Bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría tener ya prácticamente, no digo de la familia, pero Agustina la tenemos acá bastante seguido. Gracias a Dios. Gracias a Dios que la traemos porque siempre trae soluciones. Bueno, tenemos también a Palito y a Ángel que viene. Palito viene seguido también. No sé si es de... Gracias a Dios, desgraciadamente, pero viene, lo queremos. Y agradecerle al director de saneamiento de la provincia de Buenos Aires que esté aquí con nosotros. Yo antes no me quiero emocionar porque soy de llanto fácil. Antes quisiera rendirle un homenaje al ex presidente del Consejo Deliberante a recordarlo acá también, a Daniel Olmos, que recién acaba de ser enterrado. Para vos, Daniel, que tengas mucha suerte porque has sido un compañero de deporte, de peso. Así que fuerza a la familia. Se nos fue el flaco, pero bueno, siguen viniendo compañeros buenos también. Agustina, lo mejor y a tu disposición y te dejamos la palabra a vos. Esa es la que sabe. Y que hay que agarrar el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer venir una vez más para aquí, para Salto, en donde siempre me reciben con tanto afecto, tanto los vecinos como aquí, el intendente y todo su equipo. Acá estamos varios compañeros. Lo que hemos traído en este caso es, como bien vos recién dijiste, es una solución. Trabajamos para eso. Soy senadora por la provincia de Buenos Aires. Somos, la verdad que hoy los responsables de gestionar y de tener un Estado presente. Y en este caso hemos traído a través de la Dirección Provincial de Participación Ciudadana a cargo de Sanguinetti, la Dirección de Policía Ecológica, un operativo muy importante de sanitización a instancias del intendente, quien por supuesto está preocupado por el cuidado no solamente de la comunidad, sino también de todas las personas que hoy llevan adelante, digamos, el servicio de salud local, ¿no? Para cuidar a los vecinos y para cuidar también a quienes nos cuidan, fundamentalmente. Así que a instancias de él hemos traído este dispositivo, que es un dispositivo tecnológico importante, que provee una desinfección y una sanitización para estos espacios con tecnologías de punta. Así que vamos a hacer no solamente el hospital municipal, sino también aquí la intendencia a pedido también para el cuidado también del personal que constantemente trabaja poniéndole el cuerpo a este desafío de la pandemia. Así que básicamente hoy es nuestra presencia acá y también adhiero, por supuesto, a las palabras de Ricardo para mandarle mis condolencias a los familiares y amigos de este compañero que significa una gran pérdida para todos nosotros. Así que bueno, eso es todo por ahora. Senadora, le consulto, ¿en cuántas ciudades ya se ha realizado este operativo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se ha realizado en muchísimas ciudades, es un dispositivo que está al servicio de la comunidad, los distintos autoridades locales han instado a esta presencia y se va llevando ciudad por ciudad, en este caso venimos haciendo en la segunda sección electoral en donde yo ejerzo la representación de los ciudadanos como senadora, lo he gestionado tanto para Zárate, hoy estamos en Salto, en Pergamino estuvimos hace un rato no más, y luego seguimos para Recifes. Y así pensamos cubrir toda la sección, hemos hecho también muchas agencias como por ejemplo la ANSES, la ANSES todos sabemos que hoy está siendo estratégica la presencia de la ANSES con una batería de herramientas enormes para la asistencia de una población que si bien venía sufriendo por un país que encontramos realmente dolorido, sumergido en la pobreza después de la gestión del PRO, esto se recrudeció y todas las tendencias se recrudecieron con la pandemia y ahí está la ANSES con muchísimas herramientas y dispositivos para aliviar este dolor de tantos argentinos y bonaerenses. Y también en PAMI, en donde también nos preocupa mucho ese sector tan vulnerable como son los adultos mayores, en donde también tenemos el propósito de cuidarlos y también cuidar al personal que constantemente está atrás de poder seguir generando los dispositivos y los trámites para seguir cuidando a esta población tan querida para nosotros, como nuestros abuelos. Exactamente, cuando así lo disponga nuestro compañero Ricardo, vamos a estar para cubrir otras necesidades. Bueno, yo me olvidé de decir, la verdad que me olvidé de todo, porque todo lo que dijo Agustina en la presentación, pero está nuestro director de Bromatología. Nuestro director de Bromatología, Agustina, tiene todo un proyecto para la sanitización de nuestro pueblo, es decir que después con él nos vamos a poner de acuerdo para poder trabajar en conjunto, ¿eh? Cristina. La idea de la articulación, así fortalecer la gestión local junto con la gestión provincial. Por supuesto. Así es. No sé si... Toda la barracana está teniendo muchos casos en estos momentos, un rebrote. Bueno, usted está recorriendo, ¿cómo los encuentra en esa ciudad? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos un poco la sección dividida entre AMBA y también interior, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. En el interior no tenemos una situación tan preocupante como en el AMBA, en donde hay mayor concentración de población y por lo tanto esto encuentra el virus una posibilidad cierta de propagarse con mayor celeridad. Esto no quiere decir nada, esto no quiere decir que hay que relajarse, todos sabemos que hasta la aparición de la vacuna, que el mundo entero está detrás de ello, el mejor antídoto es el cuidado personal, el cuidado individual, la higiene personal, el aislamiento, las medidas de distancia y todo lo que sabemos que debemos hacer. Esto es nada más y nada menos que cuidarnos, no solamente nosotros, sino cuidar un capital importantísimo que los argentinos nos hemos podido lograr, que entendemos, por ahí está mal llamarlo así, pero yo creo que debemos considerarlo un éxito porque nosotros lo que pretendemos desde la gestión nacional y provincial y también local aquí el Intendente, es tener un dispositivo sanitario que pueda realmente amortiguar toda la necesidad de aquellos que se contraigan este virus. La verdad que todos creen y muchos epidemiólogos lo creen, que toda la humanidad va a atravesar el contagio de este virus y en ese sentido lo importante y el desafío que creo que venimos logrando muy bien es que el servicio de salud pueda contener todos los contagios y realmente cada uno de los ciudadanos tener el tratamiento que merecen. ¿Cómo creen que se va a paliar esta situación tan compleja económica que está viviendo el país como consecuencia de esta pandemia? Bueno, ya era una situación que nos preocupaba muchísimo a la hora de volver a tomar las riendas del Estado Nacional Provincial, en este caso no local, porque aquí han vuelto todos los ciudadanos de Salto a elegir a este gran Intendente, pero en el caso del Estado Nacional y Provincial sabíamos que nos tocaba un desafío muy serio que significaba nada más y nada menos que la reactivación productiva del país, sabemos que veníamos de un gobierno que había elegido otra matriz, una matriz financiera, nosotros le llamamos de financiarización, o sea que en realidad lo que había producido era un industricidio. Nosotros creemos y como parte de un espacio político como el Frente de Todos, creemos que gobernar es generar empleo y para ello necesitamos reactivar el aparato productivo. Nosotros vivimos en una zona fundamentalmente, por ejemplo yo vengo de Zárate, es un cordón industrial importantísimo y bueno, nos hicimos cargo de una situación en donde el 40% de la capacidad productiva estaba activa y el 60% ociosa. Nosotros cuando pase esta pandemia, y bueno esta pandemia es algo totalmente imprevisto, eran nuestros planes en primera instancia, pero estamos generando las condiciones para que cuando pase esta pandemia poder volver a poner en marcha ese aparato productivo y así generar virtuosamente otra vez la reactivación económica. ¿Están trabajando en el comienzo de clase? Sí, se está trabajando en el comienzo de clases, de hecho hoy mismo hemos tenido noticias, en estos días también, ustedes saben que se ha vuelto a hablar de la presencialidad en aquellas zonas que se determinaron no solamente desde el Ministerio de Salud de la provincia, sino también desde la comunidad educativa como riesgo bajo, en donde los quintos años van a volver a las aulas, a la presencialidad, por supuesto con protocolos muy estrictos, van a volver en grupos de 10, aquellas personas que no necesiten trasladarse con medios de transporte, va a ser algo realmente optativo, por llamarlo de alguna forma, porque no va a dejar afuera ningún chico de diplomarse en el sentido de que no pueda ser efectiva esta presencialidad. Es una oferta importante para empezar a hacer la experiencia de la vuelta al aula. Muchas gracias a ustedes.